T-bone Una pulgada aproximadamente Sazonado con sal de mar Pimienta negra recién molida Y ajito Directo En las brasas Ahí nomas, papá Vamos a dejar un ratito Vamos a ver si se alcanzamos A ver como va cambiando de color A ver Que se va a ver Están las brasas Bajitas Pero Ahí me aguanta unos Uno, dos, tres Como tres, cuatro segundos Más o menos De calor No sé si esta sangre es mía O de la carne Pero bueno Lo vamos a dejar Que será bueno Unos cuatro minutos por lado Cuatro o cinco Pero no me quiero pasar Prefiero darle cuatro Y que me quede Que me quede medium rare Ya lleva justamente Los cinco minutos Y ya empezamos a ver jugos En la parte de arriba Vamos a prender la linterna ¿Ven ese brillito? Es que ya están brotando jugos Aquí mismo voy a ver Si ya lo puedo voltear Si está pegado Ah, mira No está pegado Voy a ver aquí Cómo le hago Para darle la vuelta Así Ahí estamos No sé si yo tan bien Como quería Pero pues bueno No Lo vamos a dejar Otros cinco minutitos Aquí Y ya volvemos Para Dejarle su buena partida Ahí está Le queda un minuto Mientras voy a destapar Esta carne Que tengo aquí Reposando Son unos Delgaditos Que puse hace rato Ahí está Ve nomás Esos jugos Ahí abajo Cabrón No mames Hostia puta Esto va a estar Delicioso Tengo aquí Reposando Ya la voy a cortar El ratito Y este Vamos por el minuto Llevamos Tres minutos y medio Y creo que sí Le voy a dar Los cinco Porque estoy viendo Que todavía no le brotan Jugos Ese humito Es el que le va a dar Todo el twist Cabrón Ese pinche humito Cabrón Le va a dar Todo el sabor Todo el saborcito Papá Está brotando La sangre del hueso Pero hace falta Que empiecen a salir Jugos por acá arriba Lo vamos a dejar Otro minuto más Ya lleva cuatro Y volvemos A la vuelta Aquí está Aquí está el otro lado De la carne La voy a dejar Envuelta En aluminio Para que se Termine de cocer Un poquito más Porque todavía La veo medio Descolorida Ya se siente bien Ya se siente bien Digo No se selló Acá Super chingón Porque El carbón Ya está Está en las últimas Para eso Se hace el sellado inverso Primero La selladita Cuando está amadre Es el carbón Que ese fue mi error Pero pues bueno Primero Escucha nomás Esta Cuidada Señor Hostias Papá Todo este juguito Va para No para acá Arriba Así Mira ¿En la? Sí Espérame Debería Debería estar Así Pero pues La La voy a partir Y te les muestro Partidita Cómo quedó Mira nada más Papá No lo corté bien Pero ¿En la? ¿En la? ¿Quieres un pedacito? Cómete este Ay cabrón Se ve muy rojo Pero no está tan rojo Mira No te pases de verga Delicioso No te pases de verga